...rendimiento en lo que son las pruebas de matemática en general y específicamente en olimpiadas de matemática. Por lo tanto se han hecho capacitaciones en lo que es la zona de Guanacaste y Limón, que son las dos zonas que han salido con más bajo rendimiento. Se han tenido muy buenos resultados en Limón, en Guanacaste esperamos los resultados un poquito más a largo plazo. Hay otras zonas que son también de bajo rendimiento, pero como profesiones presupuestarias no hemos podido abarcar a todas esas zonas, pero en los próximos años eso es lo que pretendemos. Y como grupo es un proyecto bonito de todas las universidades nacionales enfocadas en un mismo problema, que es levantar lo que es la participación en concursos y el nivel de matemática. Principalmente. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don Alan. Bueno, las preguntas, usted se tiene que retirar, ¿verdad? Sí, por si alguien quiere hacer preguntas de una vez, entonces aprovechamos antes de que un ala se nos vaya. ¿Se nos vaya? ¿Tiene preguntas? Yo nada más una. ¿Participan en el proceso de capacitación estudiantes y docentes o solo estudiantes? La capacitación se imparte hacia estudiantes y también hacia docentes. De hecho, este año también los miembros de la Comisión, después de muchos años, vamos a recibir una capacitación de una experta mexicana en un tema muy específico, que es combinatoria, que es en el que el país está muy bajo a nivel internacional. Entonces, esa capacitación la vamos a recibir en el mes de diciembre. Muchísimas gracias, don Alan. Bueno, vamos a seguir entonces con las presentaciones del bloque 2, en este caso, doña Marta Calderón, con el proyecto, diría, Matarredonda, planes de manejo en el Parque Nacional, diría, y en el Refugio Nacional de Vida Superestre Matarredonda. Gracias. Buenas tardes, compañeros. El proyecto, diría, Matarredonda, tuvo su ejecución en el período de los años 2008 al 2012, finalizó en julio-agosto de este año. El objetivo principal, bueno, perdón, es un proyecto que pertenece a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, sin embargo, también tuvo vinculación con el Sistema Nacional de Ares de Conservación, con la Universidad Nacional en su segunda etapa, que fue la realización del Plan de Manejo en Refugio Nacional de Vida Superestre Matarredonda, y algunas otras entidades como la Universidad de Costa Rica, que dio apoyos muy puntuales, algunas fundaciones también que colaboraron en el financiamiento de algunas actividades específicas y también en el apoyo técnico. Estuvimos a cargo los investigadores Julián García Giraldo, Ricardo Sordo, Marta Calderón, y también colaboró un estudiante del programa de Marena, Wilma Juárez, compañeros de Marena también, ¿verdad?, porque es un proyecto vinculado al programa de manejo de recursos naturales. Es un proyecto de investigación, extensión y capacitación también. Fue financiado mayoritariamente por Vicerrectoría de Investigación, sin embargo, cuando empezó, empezó con fondos propios propios de la escuela, de exactas y naturales, y un presupuesto total estimado en un periodo de cuatro años de cuarenta y cinco millones aproximadamente de colonias. El proyecto se ejecutó en la región chorotega, ¿verdad?, principalmente en los cantones de Santa Cruz y Nicoya, involucrando alrededor de unas ocho o nueve comunidades, tanto de Santa Cruz como de Nicoya, del distrito de San Antonio de Nicoya. Bueno, esto es para ubicar que está dentro de las dos áreas protegidas, el Parque Nacional y el Refugio, pertenecen al área de conservación TEMPIC, dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Su objetivo principal era analizar el contexto socioeconómico y ambiental de ambas áreas protegidas, para poder entonces, con base en estos estudios, tanto de biodiversidad como la caracterización socioeconómica, poder entonces definir en un proceso participativo con la gente, con las instituciones vinculadas, lo que significaría el plan de manejo. Recordarles que un plan de manejo es una herramienta de planificación que ayuda a dar las directrices o las acciones que van a permitir hacer la gestión del área protegida, ¿verdad? Entendiendo gestión en donde vamos a hacer acciones que la gente está acostumbrada a hacer, pero que coayuven a mantener y a conservar los recursos naturales que están en esas áreas, ¿verdad? Y que son importantes, por las cuales fueron creadas esas áreas protegidas. Objetivos específicos, bueno, analizamos la información del estado de la biodiversidad, desarrollamos talleres para definir con la gente cómo está estructurada su comunidad, cuáles son sus actividades, con qué servicios cuentan, cuáles servicios faltan, etcétera, su composición estructural. Definimos el estado de los recursos en las áreas de influencia, ¿verdad? Esto bajo algunos monitoreos que se pudieron hacer de campo y otros por revisión bibliográfica de investigaciones que ya existían de previo. Determinamos entonces el contexto socioambiental para entonces definir lo más importante de la herramienta que es la zonificación, ¿verdad? Es decir, cómo va a ser la estructura de esta área protegida, qué actividades se pueden hacer, qué otras no se deben hacer y en qué zonas específicas del área, ¿verdad? Entonces, en el Parque Nacional diría, por ejemplo, en el periodo, esto fue del 2008 al 2010, ejecutamos reuniones de coordinación con instituciones, talleres de consulta con comunidades, con instituciones también, reuniones de planificación para poder hacer esto en coordinación con otras instancias, llámense instituciones o comités, era muy importante formar como un comité técnico, ¿verdad? Que planificara, que tomara decisiones y luego se transfiriera a las comunidades y a los demás los acuerdos y se validara con ellos la información, ¿verdad? Siempre en una forma de consulta y validación. Hicimos al final del proceso, cuando ya la información se recogía, se recopilaba, entonces se validaba y se tomaban el parecer, ¿verdad? Bajo los criterios técnicos. Y por último, se hacía un taller de oficialización, ¿verdad? El plan de manejo donde se entregaba la herramienta como tal, y en ese mismo taller, lo más importante es que se conformó en ambas áreas un comité de seguimiento, porque el objetivo es, y es lo más importante, un proyecto de este tipo es el seguimiento a este plan de manejo, o sea, cómo lo vamos a ejecutar después de que se ha estructurado. Y esa es la etapa en que este proyecto está ahorita. En Refugio de Vida Silvestre, Mata Redonda, también hicimos talleres. En los que se hicieron, esto nos da la información de que, o la base para decir que los procesos participativos realmente son lentos, ¿verdad? De ahí que un proyecto que ha durado cuatro años, podríamos decir casi cinco, ¿verdad? Porque hubo una etapa previa de formulación del proyecto, de coordinación, de llamar a la gente, ¿verdad? Para que acuerparan el proyecto. Entonces, realmente, cuando involucramos procesos de extensión y capacitación, entiéndase capacitación en este sentido, como sensibilizar a las personas hacia la importancia de aprender a manejar los recursos naturales, pues se hacen más lentos, ¿verdad? Hicimos dentro del proceso también, en coordinación con la Universidad Nacional, con su sede en Micoya, un encuentro de humedales, donde vinieron expertos de otros países, discutimos sobre la problemática, ¿verdad? De los humedales a nivel de la región latinoamericana. Siguiente. Entre los logros y resultados, bueno, lo más importante y el objetivo mayoritario de nosotros era lograr tener esa herramienta, ese documento. Sin embargo, me atrevo a decir que lo más resaltable acá es que la gente haya podido involucrarse, que la gente haya podido participar, que haya podido externar, ¿verdad? Sus necesidades y su realidad en torno a los recursos naturales que están en estas áreas. Dicho sea de paso, en Costa Rica hemos aprendido la lección de que los recursos naturales no pueden ser manejados simplemente por nosotros las universidades o los técnicos, los que manejan información técnica, sino que principalmente los usuarios. Y ese es el trabajo, digamos, que nosotros hemos hecho con este proyecto. También dentro del proceso surgió algunas metodologías de abordaje y algo novedoso que se generó un documento fue el hecho de analizar las categorías de manejo, ¿verdad? Categoría de manejo entendemos como un parque nacional, un refugio, una reserva biológica, una reserva privada, etc. Hay más o menos alrededor de 11 categorías de manejo que tenemos acá en el Sistema Nacional de Área de Conservación. La UICN, Unión de Conservación Internacional de la Naturaleza, también maneja otras categorías pero a nivel internacional. Entonces se creó una metodología para comparar si realmente el parque nacional diría, por ejemplo, está respondiendo a esa categoría de manejo. Porque nos hemos dado cuenta que no es así. Muchas veces un área protegida tiene una determinada categoría, por ejemplo, parque nacional y resulta que en la realidad está funcionando como un refugio. ¿Por qué? Porque ya está estipulado qué actividades o qué acciones se pueden o no se pueden hacer ahí. Entonces hicimos ese análisis comparando, ¿verdad? Y se generó todo un artículo, ¿verdad? Que está para publicar en alrededor de nueve áreas protegidas del área de conservación. Entonces, como resultado, el proyecto también aportó al sistema para poder hacer ese análisis en otras áreas que no estaban estrictamente vinculadas al proyecto, pero que fue un servicio que pudimos dar y que fue muy valioso. También generamos material audiovisual, ¿verdad? Mucho material que también se le dejó a las comunidades y al área en sí, ¿verdad? Van, el brochure, material de ese tipo para que ellos puedan divulgar la importancia de su área. Esta fotografía, este mapa, corresponde a la zonificación del parque nacional diría. Aquí, los diferentes colores marcan, bueno, parque nacional diría, estamos hablando de un más o menos 5 mil y resto de hectáreas. Es un parque bastante grande, con pendientes muy abruptas. Es un área que básicamente está para conservación, para cobertura boscosa. Sin embargo, nos encontramos con la particularidad de que el 50% aproximadamente del área protegida pertenece a dueños privados de finca y están dentro del parque. Entonces, en esa situación, y en esa realidad, se tuvo que planificar un área de uso especial, un área que le llamamos zonas de finca en régimen privado. Que hay otro parque en este momento que tenga planes de manejo, no ha contemplado eso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ellos son dueños de esas tierras. Lo que pasa es que no las han podido explotar mucho por sus pendientes abruptas. Entonces, no les queda más que conservar el bosque. Sin embargo, hay intenciones de, y se mete a pequeña escala, ganadería. ¿Vale? Y eso sabemos que atenta contra los suelos, contra el cambio de uso de la tierra, y son suelos que no son aptos para esas otras actividades. Entonces, en esa situación, en esa realidad, tuvimos que crear ese régimen para poder prever que puede haber un cambio de uso. Mientras, el Estado prevé la compra de propiedades. Esta otra es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda, y la particularidad también que tuvimos que ver en cuanto a la zonificación, ha sido que como es una laguna estacional, esto significa que tiene una fluctuación hídrica muy marcada dependiendo de la estación. Si estamos en época de estación seca, entonces la laguna reduce su área hídrica. Entonces, eso implica que la zonificación en ese periodo del año y las actividades que se hacen son muy diferentes. Por ejemplo, este sitio ha sido culturalmente utilizado para la ganadería, porque es un sitio de pastoreo y abrevader. Entonces, hemos tenido que trabajar con la gente, transfiriendo conocimientos, digamos, ecológicos, ¿verdad?, de cómo funciona ese sistema y cómo esa actividad, si se intensifica, puede afectar demasiado al ecosistema. Mata Redonda es un sitio muy importante de aminación para especies de aves residentes, pero también de aves migratorias. Entonces, cambiar ese hábitat significa un colapso a nivel de especies que vienen de otros lados, porque ellos tienen anidad acá, mientras en el norte las condiciones son muy adversas. Entonces, es importante mantener ese sitio. Además que es un humedal y los humedales en Costa Rica están protegidos por la Convención Rapsal, ¿verdad?, aunque no sea área protegida. De por sí, por ley, se les tiene que dar un manejo especial. Entonces, la zonificación de Mata Redonda implica que tenemos que hablar de actividades diferentes dependiendo si es la época seca o la época lluviosa, ¿verdad? Entonces, esto es como el atractivo, digamos, de este plan de manejo. Dentro de los impactos, bueno, el poder trabajar con las comunidades, con las municipalidades, ¿verdad?, con la parte de gestión ambiental, funcionarios de ACT fortalecidos en el trabajo comunitario, parece mentira, pero en nuestro sistema nacional de áreas de conservación, a pesar de que podemos decir que Costa Rica goza con toda esta estructura y esta institución, pero hay muchas debilidades y entre ellas es que muchas veces los administradores de las áreas no son personas capacitadas para esto, sino, por ejemplo, usted encuentra ahí administradores, se encuentra ingenieros agrónomos, se encuentra forestales, se encuentra biólogos, trabajadores sociales de todas las áreas profesionales, había así por ahí, pero no ha podido tener una capacitación en ese sentido. Entonces, en este caso, el proyecto vino a reforzar un poquito eso y a quitar hasta miedo de entrar a trabajar con las comunidades, porque muchas veces las comunidades nos vengan a las instituciones como los que vamos a llegar a prohibir cosas y a decir, aquí no se hace nada. Entonces, la coyuntura del proyecto facilitó, ¿verdad?, el empoderamiento del administrador y de los funcionarios de las áreas con las comunidades. También pudimos trabajar planificadamente con las asociaciones de desarrollo, con los comités de las comunidades que son muy importantes, con grupos de mujeres y con los niños. Sobre todo en la segunda parte del proyecto pudimos involucrar ya a los niños. Nos dimos cuenta que las mujeres no dejan a los chiquitos en las casas, no pueden. Entonces, tuvimos que solventar también trabajar con ellos y fue muy enriquecedor. Lesiones aprendidas, bueno, de todo un poco. Lo más traumático, número uno es que las universidades no tienen presupuesto. Entonces, la parte que viene, que es la más importante, no la que ya hicimos, tenemos que luchar por conseguir presupuesto. Bueno, dicho sea de paso, estamos en este proceso acá en la universidad, pero inclusive tenemos que convencer a nuestros jerarcas de la importancia de que el proceso no puede quedar aquí, sino que es lo que viene. También el haber involucrado y trabajar con otras instituciones, muchos de ustedes que también han estado con proyectos con ARI lo saben mejor que yo, ¿verdad? Pero a veces las coordinaciones cuestan, hay limitantes, cada quien quiere jalar como para su lado. En términos de las publicaciones, no tenemos un código ético bien establecido, ¿verdad? Que nos diga, bueno, cómo hacemos a la hora de que todos tenemos que participar o quién participó o quién tiene más participación a la hora de que realizó un monitoreo, un estudio y a la hora de publicar cómo publicamos eso, ¿verdad? Todas esas cosas a la hora de tomar decisión, ¿verdad? Y a veces uno es el coordinador del proyecto, pero no es el representante de la institución. Entonces también uno como investigador tiene otra serie de interrogantes e incertidumbres en ese sentido. El negativo, bueno, restricción presupuestaria de equipos y monitoreos, pocos estudiantes involucrados en los proyectos de investigación. Yo creo que ya la universidad tiene que volver los ojos a los estudiantes, decirles, miren, estas áreas protegidas, tenemos necesidad de esto, de esto y esto, quién quiere hacer su trabajo final de graduación, hay espacio, cómo el proyecto puede colaborar con ellos, ¿verdad? Es muy importante. También el ser de proceso participativo puede verse afectado por la dinámica de las comunidades. Bueno, esto es lo que trabajamos en extensión. Sabemos que nosotros siempre tenemos que sujetarnos a los tiempos de la gente, a su capacidad, ¿verdad? Entonces eso también uno planifica acá con sus jefes y llega ya a la comunidad y es otra realidad. Entonces eso afecta también el desarrollo y hay que hacer muchos ajustes del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos a seguir con la segunda o la tercera presentación más bien de este bloque. Sería Marlon y Tomás, Marlon Salazar y Tomás Alfaro, que estarían presentando el proyecto Biogeografía de la Paloma Coyaleja, una estrategia para priorizar acciones de manejo el proyecto Biogeografía de la Paloma Coyaleja de la Paloma Coyaleja. La investigación particular de Colombia, una paloma, la Paloma Coyaleja, es una paloma que se distribuye desde los 900 metros de altitud hasta las partes más altas de nuestro país. El proyecto inició por una iniciativa en conjunto con el director del programa de manejo de recursos naturales en la línea mineral y mi persona. Y él estuvo con nosotros acompañándonos básicamente el primer año de investigación. Y básicamente lo que en ese momento nos preguntamos era cuál era la distribución de esta especie que actualmente, con la ley que todavía tenemos, es una de las especies que se permite la cacería. Y se dio mucha cacería durante la década de los 70s e inclusive los 80s y llamaron mucho a la población producto de ellos empezaron a hacer estudios en las zonas donde ellos se encontraban. El proyecto, bueno, es parte de la Escuela de Ciencias Actos Naturales, del programa de manejo de recursos naturales. Yo soy el investigador a cargo y conmigo está Tomás Alfaro, que es el asistente del proyecto y con quien ha trabajado en sus últimos dos años. Y también tengo otro estudiante que se llama Rodrigo Méndez, que actualmente está desarrollando su trabajo final también de graduación. Es financiado por la Vicerrectoría de Investigación y también con apoyo de las escuelas de Ciencias Actos Naturales para los nombramientos y un presupuesto estimado de 10 millones. Más o menos hemos gastado, creo que menos, porque hemos tratado de utilizar recursos de cristianos en la universidad. El objetivo general del proyecto fue determinar cuál es la distribución potencial, el hábitat y la productividad. Esto es básicamente en dónde está distribuida la especie en la actualidad y más o menos cuál es la población de la paloma, para priorizar acciones de manejo posterior. Específicamente, queremos ver cuál es su distribución, caracterizar el ambiente donde ella está y establecer la productividad a partir de tasas de sexuidad, que en esto estamos todavía analizando los últimos datos, porque en este último mes todavía colectamos datos de campo. Instituciones vinculadas, bueno, mayormente está la escuela, la universidad está a tal distancia, como ente que nos ayuda a hacer la investigación, el MINAED y el Sistema Nacional de Eres de Conservación. También aquí tengo que aunar que hemos logrado hacer vínculos con instituciones en los lugares donde hemos hecho la investigación, más que todo ONGs. Las áreas de ejecución, bueno, como ven, es casi que todo el país. En las partes altas están en este momento seis áreas de conservación, donde la especie está presente, porque está presente naturalmente a partir de los 900, pero por cuestiones de cambio, digamos, de su distribución, la hemos encontrado todavía más abajo, entonces 500 metros, digamos, sobre el nivel de margen de arriba, entonces abarca mucha, mucha parte del país. ¿Quiénes son los beneficiados? Bueno, primeramente el programa de manejo de recursos naturales, de la área de conservación, están asociadas al proyecto, en donde hemos tenido incidencia, donde hemos realizado talleres y hemos vinculado a las personas de las comunidades. El Ministerio de Medio y Energía, porque a él es en última instancia que le vamos a remitir todo el producto de la investigación y la distribución de la especie para tomar acciones inmediatas en cuanto a su control, y los grupos de simulaciones ecológicas que se nos han acercado y con cuáles ahorita tenemos fuertes vínculos. Este parque desarrolla programas de protección de las áreas donde ella habita. Bueno, hemos hecho giras de monitoreo, como ya les he comentado, talleres de capacitación en las comunidades en la parte norte del país, en la parte sur y en la parte central, donde también tenemos la exposición, por ejemplo, de videos que hemos realizado, alianzas con grupos ecológicos y de turismo, coordinación con el sistema de áreas de conservación, y el último año hemos desarrollado producto de un vínculo primero con un programa que tiene la Universidad que se llama Hombrales. Salió una iniciativa todavía aún mayor para desarrollar un audiovisual de mayor duración, para caracterizar un poco el entorno de la especie y, digamos, ligarlo con la importancia de la protección de los bosques de altura y tomar a la especie como una especie de bandera. Entonces estamos finalizando un documental que va a tocar este tópico en particular y que va a contribuir al conocimiento de los bosques de altura del país y va a ser usado en varios de los cursos del programa de manejo de recursos y va a quedar ahí como un insumo importante para los estudiantes y para todo el, digamos, en este caso, el país que lo ven. Dentro de los resultados más importantes, voy a decir, ya que yo menciono principalmente la distribución, como ven, ahí hay siete puntos o siete principales por observación de la especie y como vemos están distribuidos de la parte norte hasta el sur del país y hemos por lo menos tratado poblaciones importantes de la especie en estos siete puntos, siendo los más importantes la parte media, la parte media central del país y la parte sur. La población natural, nosotros estimamos más alta, por ejemplo, la parte de Pérez de León que era en Cerro de la Muerte, que era donde se da la cacería en esos años, ha bajado mucho, la población ahí ya casi no se ve y hemos encontrado una población muy grande, un poco más estable en el sur del país, donde hemos contabilizado más de dos mil individuos y este último año hemos logrado entrar a una zona de muy difícil acceso, que hicimos dos intentos en los años anteriores y hasta este año lo logramos hacer y también ahí encontramos una población muy importante, muy interesante porque está ligada con el Parque Internacional de Amistad, con esta otra población grande, donde hay más de dos mil individuos y con el vecino país de nuestro Panamá. Entonces, ¿qué hemos realizado? Bueno, el documental, como ya les comentaba, la idea de nosotros es seguir incorporando a los estudiantes del Programa de Manejo de Recursos Naturales, actualmente Tomás que inició como asistente, está haciendo su proyecto final de graduación con el proyecto y ahorita hay otro estudiante, como les comenté, también haciendo parte de su proyecto de graduación con nosotros, elaboración de artículos, que estamos, ahorita les voy a comentar un poco esto, haciendo ya la parte final, el mapa de distribución, que fue el que vimos anteriormente y fortalecer los contenidos temáticos del Programa de Manejo de Recursos con todo lo que hemos encontrado en las partes altas y los vínculos que hemos organizado que hay donde hemos estado haciendo la investigación. Ahora para las características del paisaje, Tomás va a proceder a explicarles un poquito qué hemos encontrado con respecto a la dieta de la especie. Buenas tardes, como dice Marlon, mi nombre es Tomás Alfaro. Para hablarles un poco de las características del paisaje, son tierras altas, a partir de, más que todo, de ahí son las boscosas, se encuentran, a partir, es más común encontrar la especie a partir de los 900 metros sobre el nivel de mar, y se caracterizan por ser bosques de altura. Dentro de los sitios importantes, digamos, de observación de la especie, tenemos el sector del rincón de la vieja, al norte del país. Este sector nosotros ingresamos por la comunidad de Aguas Claras de Upala. Los sitios de observación de la especie se encuentran en la vertiente norte del recorrido para el cláter principal del rincón de la vieja, y el sitio se caracteriza por ser áreas abiertas, donde se encuentra, bueno, un flujo de agua bastante constante, y a los lados se encuentran parches de bosque secundarios, donde se está utilizando la especie como hábitat en ese lugar, y hemos registrado bastante número de individuos en esta zona. Bueno, esa es parte del recorrido que hacemos para hacer los conteos de la especie, y ahí, bueno, ahí tenemos una fotografía donde se registra la especie a los lados de las coladas del volcán rincón de la vieja, en los cuales se están acostados, se caracteriza también por ser bosques secundarios, por producto de las erupciones volcánicas que se hicieron anteriormente. Otro sitio importante, digamos, está en la parte central del país, en San Ignacio de la Costa. Este sitio se encuentra en la parte norte de San Ignacio, hay varios sitios de observación que se encuentran dentro de estos, Cederal, Caragral, Cerro Cederal, y esto es como la de aquí entre sur, de los, de los cerros de Escazú, en los cuales está, tenemos varios sitios de observación, en la fotografía se ve, este, el sitio conocido como Fila Salvaje, en la cual presenta parches de bosque tropical, perdón, premontano húmedo, y en los cuales se caracteriza por ser bosques nubosos. También, digamos, en la parte de San Ignacio de la Costa se encuentran áreas de caminos rurales, donde la habitación es, están en ciertos estados de recuperación y son zonas secundarias, y también bosques nubosos en la parte alta, que ya es como a alturas más o menos de, a partir de los dos mil metros sobre el nivel del mar. Y el último sitio que escogimos para, la presentación está en la parte sur, que es Tres Colinas de Potrero Grande, estos sitios es, es importante porque se caracteriza principalmente por ser robleales, en la parte, y en las partes más altas, este, encontramos la, lo que es la zona de Páramo, que hemos registrado la especie, a un sitio mayores a los tres mil metros de sobre el nivel del mar. Esta, esta zona está rodeada por, por árboles de roble enzino, sobre quercus costagricenses y quercus copellenses, más que todo lo que, los árboles que sobresalen más en este, en este sector. Y en cuanto a la dierta, digamos, que está usando esta especie de altura, paloma collareja, que está utilizando más que todo, todos los extractos del bosque, principalmente hierbas, el extracto medio y el docel, que son los quercus, hemos determinado que se está alimentando más de, de más de 15 especies, entre estos, este, el árbol conocido como ama, este, jaboncillo, y, y la, la bellota de quercus, que se está utilizando como, como medio de, de alimentación. Ya para finalizar, bueno, Tomás les acaba de mencionar el porqué, la importancia, el estudio de estas especies. Si vimos anteriormente, la fotografía, bueno, el roble es uno de los que caracteriza los entornos de altura de nuestro país, una especie que está en peligro, es una de las especies que se quemó en toda hora de este año que pasó, por ejemplo, en el Chivivó. Entonces, ella contribuye a la regeneración natural de estas zonas, por ello es una especie tan importante para, para la conservación del estudio. Esto que tienen acá es una, una imagen geospacial de la caracterización del hábitat. Esto es lo que está desarrollando el otro estudiante dentro de nuestro proyecto de investigación. Es una caracterización con base en mapas de todas las áreas. Para nosotros puede determinar, ya hay las áreas que no las podemos ver por observación directa, hacia dónde se está dirigiendo. Entonces, ¿qué les pasamos? Él está haciendo mapas en 3D para nosotros poder, con base en los puntos de observación, estimar hacia dónde se está movilizando, haciendo el análisis, digamos, de cobertura vegetal y de puntos hacia dónde se dirigen los vientos. Y con las observaciones que nosotros hemos tomado en campo, así poder estimar en las áreas como son tan extensas y muy grandes, hacia dónde se está movilizando y poder, a posterior, ir a hacer observaciones hacia esas áreas y poder caracterizar aún mejor la población. Y nosotros también, con esto, tomar decisiones para caracterizar mejor su ambiente y dar recomendaciones en esas áreas. Esto es parte del trabajo de campo. Aquí es parte de lo que hemos hecho, digamos, en la zona de Pochero Grande, cuando estamos haciendo filmación ahí en campo. Esa es una fotografía que muestra un trabajo de campo con la comunidad en un taller, donde se les impartía, digamos, la importancia a un poco. Se les comentaba acerca de la investigación y se les daban técnicas de estudio de aves, por ejemplo, y de manejo de datos en el sur del país. Y ahí estamos haciendo la observación. Lo que vemos al fondo, en la foto, ya es Panamá. Y ahí ya, ahí estamos más de 2.000 metros de altura. Y es parte del equipo, digamos, que nos ha ayudado y se han hecho entrevistas, se ha dado participación a las personas locales que tienen mucho conocimiento de la especie y que nos han ayudado mucho y con los cuales ahorita tenemos fuerte vínculo. Esto ya es parte, es para ir terminando lo que hemos logrado. Esto es una comunidad en Pochero Grande, allá en San Vito, muy cerca de ese punto tan importante donde hemos visto más de 2.000 individuos. Y hemos creado un brinco importante en esta área, que es donde queremos desarrollar más investigación y ya no solo quedarnos con lo que nos aporta este estudio, sino a raíz de esto, porque ya este año terminamos, ya se nos acaba el presupuesto. Se nos ha dado la posibilidad de hacer una o desarrollar una nueva iniciativa ya como un fortalecimiento, digamos, a lo que es el desarrollo de actividades propias en el sur de investigación en conjunto, en alguna posibilidad, conseguir fondos externeos para posteriormente desarrollar otras ideas que se han dado por un proyecto puntual, pero más que todo ahorita desarrollar un programa que nos permita utilizar infraestructura como esta, el MINAED, que ahí está casi que abandonada porque no tiene personal, y fortalecer ese vínculo que tenemos nosotros con el MINAED, como universidad, y desarrollar casi que un programa, yo lo estoy planteando como una investigación nueva, pero para fortalecer y dar opciones a los estudiantes que desarrollen sus estudios en la región sur del país, con este y otros temas que han surgido gracias al vínculo tan fuerte que hemos establecido por el proyecto con todos los actores en particular. es pionero, digamos, en este sentido, y lo vamos a desarrollar primeramente en el sur, pero la idea es extenderlo hacia las otras áreas del país donde hemos detectado la importancia de hacer este tipo de investigaciones. Esta es una fotografía del rincón de la vieja y las áreas de observación que nosotros pensamos que ahí no puede haber nada, pero que ahí las palomas cruzan ahí por las coladas de la... y esto es una toma ahí de áreas abiertas y fragmentación, que es una de las áreas que la especie en este caso nos ayuda a regenerar con todas las más de 15 especies que ya se alimentan en zonas bajas y posteriormente lleva a las semillas a la alta o consume en la zona alta y las lleva hacia zonas bajas, ¿verdad? Proyecciones, bueno, como les contaba, este nuevo proyecto de trabajo de extensión en la parte sur del país, principalmente en la zona de Tres Colinas, cerca de un corredor biológico que se llama el Quetzal, en la zona protectora, las tablas en San Vito, y fortalecer ese convenio con el Parque Internacional de la Vistad que nos permita no solo hacer esas observaciones y posterior captura, queremos capturar a individuos de la especie y desarrollar otro tipo de investigaciones más vinculadas con las comunidades vecinas ahí para un mejor manejo del entorno, porque tiene muchas dificultades, ¿verdad? No solo de manejo de especies como esta, sino muchas otras interrogantes y deseos de hacer otros tipos de proyectos. Entonces la idea de nosotros es fortalecer ese vínculo y en este año que viene desarrollar ese proyecto. Primero así como iniciativa con el programa de manejo de recursos naturales y después ir incorporando adoratinamente a los otros programas, pero la idea es empezar con Marena y después vincular a las demás en que se interesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros por su presentación y vamos a continuar. La siguiente presentación es de doña Carmen Andrés, que nos estará presentando el proyecto de evaluación de la calidad y metodología de enseñanza de los cursos de la cátedra de agroindustria y su efecto en el rendimiento, aprendizaje y motivación de los estudiantes. Bueno, buenas tardes. Este proyecto es de mi cátedra junto con la Universidad de Pensilvania, con el doctor Richard y la doctora Kimberly Graham. Estamos haciendo un estudio de mi cátedra específicamente para ver la calidad de los cursos y la metodología de enseñanza que estamos utilizando. Este periodo de discusión de este proyecto es de 2012 a 2015. Bueno, la región es aquí en Costa Rica y, bueno, vinculado con Pensilvania. Y si la población meta es solamente los estudiantes de la cátedra de agroindustria, que son de estos tres programas, ingeniería agroindustrial, ingeniería agronómica y administración de empresas de agropecuario. La cátedra tiene una hipótesis que si la cátedra realmente se enfoca en enseñar al estudiante a autorregularse, a aprender y a mejorar su rendimiento, se lograría motivarlo a aumentar su rendimiento y por ende su aprendizaje. Entonces, el objetivo general de este proyecto es evaluar la calidad de los cursos y la metodología utilizada por la cátedra de agroindustria para determinar el efecto que generan en el rendimiento, aprendizaje y motivación de los estudiantes de la cátedra. Los objetivos específicos. Bueno, los tres primeros objetivos se basan en la motivación, rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo vamos a estudiar eso? Vamos a medir los materiales de los cursos, la metodología de enseñanza y las actividades en plataforma que se utilizan. Vamos a evaluarlas para ver cómo afectan estas tres variedades, motivación, rendimiento y aprendizaje. Basado en esto, vamos a elaborar un plan de mejora que se pueda utilizar en cada uno de los cursos de la cátedra para aplicarlo y después volverlo a evaluar y ver si los resultados que nos dan hacen que el curso realmente, o sea, que la calidad del curso realmente mejore. Las acciones ejecutadas. Bueno, en realidad la cátedra lo que hizo fue, a partir del curso que se tomó del CESEP, de Organización y Diseño de Cursos en Línea, se evaluó una situación particular de los estudiantes por medio de encuestas para ver cómo veían ellos los cursos de líneas, si les parecía mejor, si se les hacía más difícil, etc. Y se diseñó el proyecto, digamos, con base en este estudio, se diseñó ya el proyecto y entonces se empezaron a hacer ya, se empezó a estudiar diferentes cursos, o sea, cómo aplicar esta metodología en diferentes cursos y se empezó a determinar la relación entre el rendimiento de los estudiantes, o sea, las notas finales de los cursos con su motivación. Luego, la relación que existe entre el rendimiento con su nivel de aprendizaje o la relación entre el nivel de aprendizaje y motivación. Además, se estudió el análisis de la percepción de los estudiantes sobre el curso. A partir de esto, hay dos publicaciones que se van a seguir ahora en diciembre en cuadernos de investigación. La primera es del curso Manejo Postcosecha 1. Este curso se dio en el primer cuatrimestre de 2012 y se evaluaron, entre otras cosas, se evaluaron, digamos, lo que es el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en dos instrumentos de evaluación, en el primer examen y en el foro 1 de este curso. Entonces, en estos gráficos se ve la relación que existe o, digamos, la comparación entre el nivel de aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento obtenido. Entonces, vean que en el primer examen tenemos que en algunos, o sea, que, por ejemplo, el aprendizaje fue excelente, mucho más que lo que pudimos ver el nivel de rendimiento. O sea, que no necesariamente una nota muy buena me está diciendo que el estudiante aprendió, ¿verdad? O al revés, porque en el mismo examen podemos ver una nota muy buena en el que dice muy bueno, ¿verdad? Un 64% y vean que el aprendizaje es apenas un 34%. Entonces, también podemos ver que definitivamente las calificaciones y el nivel de aprendizaje no necesariamente se relacionan totalmente. Lo mismo pasa en el foro 1. En el foro 1 tenemos un poco más marcado lo que es el nivel de aprendizaje, que incluso los estudiantes aparentemente como que aprendieron más de lo que demostraron en sus notas, ¿verdad? Y eso también desmotiva a los estudiantes, porque a pesar de que, y eso creo que a todos nos ha pasado, que nosotros decimos, bueno, estudié mucho y sabía mucho para el examen y al final me saqué mala nota y no. Bueno, para el curso Control de Calidad, este es el segundo artículo que se va a publicar. Este curso se está dando ahora en el tercer cuatrimestre. Ah, bueno, si este curso se da en el tercer cuatrimestre cada año, el artículo que se va a publicar es un análisis que se hizo del año 2011. Entonces, los resultados más importantes fueron, por ejemplo, que la nota final del curso se encontró que correlacionó positivamente con las participaciones de los estudiantes en el foro de cafetería. O sea, que los estudiantes que más participaban en el foro de cafetería obtenían una mejor calificación final en el curso. Y después, también el hecho de leer las rúbricas de los instrumentos de evaluación que eran el caso resolver y el proyecto de investigación, digamos, uno en la plataforma virtual puede ver si la persona leyó o no la rúbrica. Entonces, se vio que si la persona leía la rúbrica, le iba mejor en su calificación en estos dos instrumentos. Y también se vio que los comentarios en el foro de cafetería son realmente muy valiosos, cosa que tal vez los encargados de cártera no lo hacemos, no los tomamos en cuenta porque no tenemos tiempo. Pero realmente, creo que es uno, para mí, es uno de los hallazgos más importantes de este artículo, que los encargados de cártera deberíamos tomarnos el tiempo de leer las cosas que los estudiantes ponen en este foro, e incluso realmente abrir este foro de los cursos, porque creo que tal vez no todos abrimos un foro de cafetería. Porque, al menos en este curso, en el 2011, los estudiantes, yo no sé, se desahogaron de una manera, que fueron muy, muy importantes para mí, para tomar acciones muy profundas en el curso que se están haciendo ahora en el 2012 y que eso es lo que estoy haciendo, lo que se va a evaluar junto con la Universidad Pensilvania para en el 2013 sacar un artículo y ver qué resultados hicieron. El impacto del proyecto, bueno, 30 estudiantes del curso de control de calidad han salido mejores en sus exámenes y asignaciones durante el tercer cuatrimestre del 2012, hasta ahora como les comento. También a partir de esta evaluación que les digo, que se hizo en el 2012, el curso de control de calidad, se determinó que también los exámenes habían sido diseñados de una manera un poco desarticulada, tal vez. Entonces, los exámenes ahora fueron diseñados un poco más de acuerdo a los objetivos del curso. También la plataforma de ambos cursos, del control de calidad y manera un poco de hecha, se diseñaron de manera más amigable para los estudiantes. Y lecciones aprendidas, bueno, que es importante diseñarlas de otra forma de una manera amigable para el estudiante, eso definitivamente es muy, muy importante. Para lo que es el curso de control de calidad, sobre todo, es importante especificar el material para los estudiantes porque ellos se quejaban de que el libro de texto era muy grande y que entonces no estaban, o sea, sentían que eran demasiado materias y que no sabían qué estudiar y qué no. Entonces, es importante como especificarles bien qué estudiar. También tiene que haber una mejora en la comunicación entre tutores, entre las personas que diseñan los exámenes y las personas que diseñan los cursos. Tiene que haber esa coordinación entre esas tres personas y mejoras en el diseño del curso y una atención más personalizada a los estudiantes. Y bueno, para el 2013, igual como les comenté, se va a trabajar con la Compete State y se va a hacer una publicación, al menos dos publicaciones en conjunto. Después se van a aplicar las lecciones aprendidas de los cursos de manejo post-coseche y control de calidad y se van a seguir evaluando cursos. La idea es que va a seguir evaluando, ojalá, si pudiera, todos los cursos de todos los patrimonio, es verdad, pero por lo menos se tiene la meta de evaluar los cursos de comercio internacional y calidad alimentaria, que son dos de los cinco o seis cursos nuevos que se van a dar en el 2013. Entonces, son como los dos cursos que se escogieron para evaluar, saber qué mejoras se les puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a continuar con el próximo proyecto que le corresponde a la compañera Silvia Pereira. Se llama Formación Integral de Calidad para las Comunidades Educativas. Buenas tardes a todos y a todas. El proyecto que les voy a explicar un poco se enmarca en los proyectos de regionalización de CONAR, el Consejo Nacional de Vector. En este proyecto estamos participando tres universidades, la Universidad Total, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Bueno, el coordinador del proyecto es Elvis Cornejo Venegas y estamos trabajando como asistente y colaborando. En mi caso, que estoy de formación trabajadora social, el tipo de proyectos de investigación, extensión, un auto aproximado que se ha ejecutado para este año ha sido de cinco millones en lo que respecta, digamos, a la Universidad Total. Cada una de las universidades también tiene contraparte en el presupuesto. El periodo de ejecución fue el 2011 al 2012. Este año cierra, ya estamos hablando del proyecto. Con las tres universidades se han podido también lograr la vinculación con las municipalidades de los cantones, en especial de Upala y también de los chiles y Huatuzo, centros educativos, ministerio de educación y organizaciones no gubernamentales, también el ministerio de cultura y el minado. Como les comentaba, las zonas donde hemos estado trabajando es en la zona norte-norte del país, específicamente en los cantones de Upala y los chiles. En este año, específicamente hemos trabajado en tres comunidades de Upala, Colonia Punta Arenas, Villanueva San José de Upala y Las Delicias. El grupo beneficiario ha sido personas de las comunidades, muchos de ellas y ellos son padres de familia, de estudiantes de secundaria, de estas tres comunidades y también hemos podido vincular a lo que ha sido el personal docente y administrativo también de los centros educativos. El objetivo general del proyecto ha sido generar una plataforma interuniversitaria e intercultural, interinstitucional que impulse la educación integral de calidad como instrumento de desarrollo en comunidades de la región hueta del norte. Los objetivos específicos, voy nada más a mencionar el número dos, generar acciones para el mejoramiento biológico, ecológico y económico por medio de la ejecución de proyectos con los miembros de la comunidad en general a fin de generar externalidades positivas en el entorno ambiental y agrario de la zona, haciendo uso de la investigación, la transferencia tecnológica y la educación que contribuye al desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades locales. Los otros dos objetivos, el primero es lo que le corresponde a la Universidad Nacional que ha trabajado específicamente con población estudiantil desde los últimos ciclos, de cuarto y quinto año, y el último objetivo específico lo ha trabajado la compañera del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica que ha trabajado fuertemente con el personal docente administrativo de los colegios. Acciones para actividades ejecutadas, procesos de reforestación, este año tuvimos la oportunidad de coordinar con el Centro Educativo de las Delicias y con grupos organizados de la comunidad y realizamos unas jornadas de reforestación del río Huacalito. También, bueno, la instalación de viveros comunitares, sistemas agroforestares y argentines implementando. También hemos realizado la realización de videos comunitares sobre la realidad agroproductiva y sociocultural ambiental. También hemos hecho jornadas también de reflexión, ¿verdad?, de cuáles también han sido las problemáticas, cuáles son, perdón, las problemáticas ambientales que tiene esta zona. Asociación de cultivos, talleres participativos de plantas medicinales, hemos hecho intercambios entre grupos de mujeres de las tres comunidades, talleres sobre asiduos de suelos, abonos orgánicos. Los talleres de abonos orgánicos los trabajamos con población estudiantil que después ellos y ellas replicaron estos talleres a otros compañeros y compañeras. Biofertilizantes, biodiversidad y su importancia, importancia de humedales. Hemos también querido reforzar mucho el tema de las tradiciones alimenticias de la zona y también la reflexión y el intercambio de semillas criosas, el manejo de desechos sólidos y reciclaje, la utilización de desechos. Hemos realizado giras educativas y también organizamos una actividad educativa para que las personas de las comunidades también visitaran y visitaran. Bueno, giras guiadas a la humedad, restauración en sectores de cuencas, organización y ferias y encuentros. El 4 y el 5 de octubre realizamos una feria grande que le llamamos Encuentro Upaleño, donde participaron alrededor más de 500 personas, no solamente de estas tres comunidades, sino que también invitamos a otras comunidades del cantón de Upala. Bueno, adquisición de equipo, instrumental para los centros, con material didáctico, desarrollo estratégico. También se trabajó, bueno, en la zona más de los chiles, la estrategia de educación ambiental para escuelas y comunidades y donación de libros, láminas, etc. Como les comentaba, específicamente en la comunidad de las delicias de Upala, trabajamos en la reforestación del río Huacalito, en sensibilización en temas de educación ambiental, talleres de priorización de acciones, más peor de actores, esto porque trabajamos específicamente con una organización que se llama Mujeres Organizadas, entonces también trabajamos temas, ¿verdad?, de planificación, de liderazgo, lo que les comentaba, la gira educativa, entrega y coordinación de árboles frutales al Liceo Rural Las Delicias, también, bueno, lo que les comentaba también sobre el encuentro de mujeres entre todas las comunidades y la recolección que siempre ha sido permanente de semillas criollas y también el intercambio de semillas de una comunidad a otra. Un ejercicio que también hemos hecho, si quieres, bueno, en Villanueva, ha sido el apoyo técnico al proyecto de siembra de cacao con la asociación, la sociedad, alternando con otros cultivos como el frijol, el gandul y el maíz. Con esta organización, ¿verdad?, lo que hemos trabajado es que ellos nos han dado las semillas de cacao, bueno, todos, si sabemos, en Upala, históricamente ha sido una zona donde se producía mucho el cacao, después de los también entregamos a otras comunidades, entonces también hemos hecho como una triangulación y también hemos compartido la semilla y los árboles. Feria comunal, igual, hemos trabajado en temas de educación ambiental, de priorización de acciones, también hicimos un taller con estudiantes, sobre abono con todos, la feria ambiental que les comentaba, y igual el encuentro de mujeres y de recolección permanente de semillas. En Colonia Punta Arenas también hemos trabajado en estas mismas líneas, con la feria, en temas de educación ambiental, con ellos también hemos trabajado en la parte de reforestar, la zona atrás, este es un liceo que las instalaciones son nuevas, entonces parte de la solicitud es que apoyáramos, ¿verdad?, la parte de reforestación y también que colaboráramos, como es modalidad del liceo rural, ellos tienen también talleres socioproductivos, entonces también hemos dado apoyo técnico. En general, los logros y resultados, apoyo técnico, social y científico, emprendimientos colectivos agroecológicos de producción local, cacao, restauración ecosistémica participativa, específicamente en el río Guacalinto, y el embellecimiento en educación ambiental comunitaria en el liceo Colonia Punta Arenas. Además, el curso de innovación educativa en gestión integral, salud y ambiente, reconocido por el servicio civil, más de 2.691 horas impartidas a docentes de colegios, realización, esta parte, como les comentaba, es un proyecto en que trabajamos tres universidades. Este componente lo ha trabajado la compañera Viviana, que es la contraparte de la Universidad de Costa Rica, realización de proyectos institucionales con temas de reciclaje, producción sostenible, salud pública, ecológica, así como capacitaciones en la carta de la tierra, gestión del territorio, cuentas hidrográficas y gestión del riesgo con la visión de género. Involucramiento de más de 500 estudiantes de comunidades en procesos de admisión universitaria, fortalecimiento de la presencia e incidencia de la educación superior pública en la región, encuentros, ferias y giras vocacionales, trabajo de desarrollo humano y orientación en proyectos de vida y vinculación de al menos de 100 estudiantes en trabajo de apoyo a los proyectos en comunidades rurales. Este último que les recomiendo ha sido el trabajo que ha realizado la Universidad Nacional. Los impactos, la transferencia de conocimientos y tecnologías de educaciones participativas comunitarias en torno a la producción limpia, manejo sostenible de recursos naturales y culturales, uso de sistemas agroforestales como tradición alimentaria y rescate de semillas clorhólicas bajo un enfoque de educación ambiental, salud, de forestaciones nativas, agroecología con valoración rural participativa, aplicando acciones prácticas de trabajo con estudiantados, colegios, escuelas y cuerpos docentes y padres y madres de familia y una propuesta de integración de generación de actividades entre universidades en conjunto con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad educativa, que quede claro que ese es el esfuerzo de articular estos tres sectores, población estudiantil, docentes y personal administrativo de los centros educativos de secundaria y comunidad. Las lecciones aprendidas, bueno, la importancia del trabajo intercomunitario, participativo, intersectorial e institucional. La fundamental ha sido clave el apoyo que hemos tenido también de la municipalidad, del alcalde del cantón de Ufala, de los ministerios, en especial el trabajo que hemos podido articular. Por ejemplo, también realizamos, no se mencionaba, con el trabajo que hicimos en Villanueva, hicimos una feria comunal en el Icedo Villanueva y la contraparte fue el Ministerio de Cultura, que pudimos enlazar la coordinación de este evento. Institutos, organizaciones comunales, que ha sido fundamental, con la promoción hacia la participación ciudadana y el desarrollo local, integral, con gestión adecuada de sus recursos. La democratización dialógica de la educación en ciencias y tecnologías como mecanismos de implementación de ponencias al cuarto congreso CITES, Escuela, UNED, para la integración efectiva de extensión, docencia e investigación con acción social en relación con las acciones ambientales y socioculturales educativas desarrolladas a nivel de la región norte-norte. La profesionalización de los equipos de trabajo con equidad, pertinencia, ética profesional y generación de resultados pausibles en la realidad y a la cara del proceso de fortalecimiento del centro universitario para el CITES UNED y desarrollo de proyectos. Bueno, las proyecciones para el 2013, bueno, en el caso de este proyecto, como les comentaba, se cierra este proyecto al igual que el que se está realizando en Caño Negro y quedaría otro proyecto que se está trabajando en los tres cantones de la zona norte-norte en el tema de turismo, que ese es el proyecto que va a seguir vigente por dos años más, como contraparte, ¿verdad?, de los procesos de regionalización con Conaria. Muchas gracias, no sé si alguna duda. Muchas gracias, Silvia. Bueno, bien, compañeros, nos faltan tres presentaciones del bloque 3, entonces, porque ya don Alan presentó adelantadamente, entonces queríamos adelantar esas presentaciones para hacer una pausa en los ligerios y luego regresar con el bloque 4, que ya sería el último del día de hoy. Entonces, en ese caso, le pediría a don Elvis, si nos puede hacer la presentación de una vez, del proyecto Identificación de Amenazos y Capacitación para el Uso Sostenible de Recursos en la Región Humedad Caño Negro. Chao. Muchísimas gracias. Realmente un gusto, al igual que la compañera Silvia Pereira, les voy a presentar una síntesis de lo que ha sido el trabajo por dos años allá en la región de Caño Negro, especificar que no se dedica el proyecto exclusivamente a la región de donde está el refugio de Vía Silvestre, sino a comunidades aledañas y que muchas veces no, estas problemáticas o amenazas ambientales que se han identificado a través del proyecto están en zonas fuera del refugio, pero que lamentablemente por el sistema de cuenca, el sistema de drenaje de aguas, son problemáticas que llegan a estar dentro del área del refugio, dentro del sistema lagunar de Caño Negro, pero que tienen su impacto o su punto de generación en áreas fuera del humedad, como son áreas de Guatuzo, algunas áreas como en San Jorge de Lupala y en partes de los ciles, de Cuenca Media y Cuenca Alta del Bío Frío. El proyecto está adscrito aquí a la Escuela de Ciencias Desastres y Naturales, la coordinación está a cargo, a mi cargo, del PIS Cornejo Venegas y en este proyecto el ejecutor directo fue un compañero, Alejandro Jiménez. En un primer momento nos había acompañado la compañera Carla Montero, después tuvimos el apoyo de una ingeniera agrónoma y ahora terminó un muchacho que es del área de manejo de recursos naturales. En este proyecto también está la Universidad Nacional haciendo todo lo que es la parte de análisis de aguas, la gente de kioscos ambientales de la Vicelectoría de Acción Social de la UCR, que trabaja en la parte de comunicación, educación popular y nosotros, la Escuela de Ciencias Exactas a través del CIRTES está desarrollando una estrategia y ya concluimos, digamos, ese documento, un documento muy participativo sobre el tema de educación ambiental, que es el presupuesto de 6 millones que es anual, entonces si pensáramos en el presupuesto global sería como 12 millones en los dos años. Como se decía, es un proyecto que es terminal para este año, se ejecutó durante el año pasado, durante este año, tuvimos vinculación con la Municipalidad, en este caso de los Chiles y la Municipalidad de Upala, con el Ministerio de Salud, con el INE, con lo que es el Ministerio de Educación, porque se ha trabajado con tres escuelas también de la zona, en la zona del Bobo de los Chiles, Caño Negro Centro propiamente, y también en la comunidad de Mónico de Huatuzo. Realmente la zona de impacto es Los Chiles y Huatuzo, específicamente esos dos cantones, aunque se ha trabajado en una comunidad que es San Jorge de Upala, no nos atrevemos a decir que hemos trabajado directamente en ese cantón porque ha sido en un poblado específico, entonces estos grupos META realmente se engloban en lo que son grupos organizados de las comunidades, en este caso el Frente Ambiental de la zona de Huatuzo, el grupo de mujeres organizadas de Nueva Esperanza, Caño Negro de los Chiles, y las escuelas, en este caso el cuerpo de niños y niñas, estudiantes de primero y segundo ciclo, y también el grupo de maestros y de directores de estas tres escuelas, de Mónico, el Bobo y el Caño Negro de los Chiles. El objetivo general que tiene este proyecto es implementar un programa dirigido a la educación ambiental con una misión de la conservación para un adecuado uso y manejo y protección de los recursos en la región del refugio de Caño Negro, dirigido a la comunidad de la zona y tomando en cuenta la calidad ambiental de la humedad, ¿verdad?, y todos estos valores sociales, ecoturísticos, agropecuarios que están vinculados a la zona. Específicamente, ¿cuál fue el objetivo que le tocó, en este caso, a la humedad? Promover el aprendizaje y la práctica de los cuidados ambientales para los pobladores del área de Caño Negro, a través de la realización de una propuesta que se trabajó, valga la redundancia, a través de talleres participativos, consultas, actividades y dinámicas con niños y con maestros, que ahí, entre paréntesis, marcamos que son 14 actividades programadas que se hicieron en estas tres escuelas y, obviamente, integrando a los padres y madres de familia de estos niños en estas comunidades. ¿Cuáles fueron los resultados y algunas de las acciones, digamos, muy puntuales? Reforestaciones, específicamente en áreas de lo que es bosques de galería, ¿verdad?, o los bosques riparios, o los bosques que podemos llamar a lo largo de las cuencas, en muchos de los caños, en la zona, inclusive, fuera de lo que es el refugio, ¿verdad?, en la zona de Mónico, la zona de Caño Blanco, la zona de Mónico de Huatuzo. Promover sistemas agroforestales con estas comunidades, mejoramiento en jardines, también de las escuelas. En este caso, se realizaron videos comunitarios, en este caso, uno que trabajaron los compañeros de Chioscos Ambiental y uno que también trabajamos nosotros, más bien como un fotomontaje, ¿verdad?, como un movie maker. Se realizaron talleres participativos, repetimos actividades como es esto de la tallera sobre acidez del suelo, el tema de la Asociación de Cultivos, el tema de los biofertilizantes, manejo de desechos sólidos, se realizaron giras. En este caso, también, las comunidades visitaron el CITEP, no solo que los técnicos y, en este caso, el proyectista fuera a trabajar a las tres diferentes comunidades del proyecto, sino de involucrar al cuerpo docente y a la comunidad, de alguna forma, para que también se incorporen al trabajo y el aprendizaje que pudiera haber directamente en el centro, en el CITEP. También el proyecto permitió adquirir equipos, instrumental para el centro, se hicieron entrega de materiales didácticos en la escuela y en los colegios, tuvimos bastante apoyo del Centro de Educación Ambiental, quien nos donó, digamos, materiales que son específicamente para el trabajo con escuelas, como es Carta de la Tierra y otros documentos que maneja el Centro de Educación Ambiental. Y, pues, el tema medular, que era el desarrollo de una estrategia de educación ambiental para las escuelas y para las comunidades. Entonces, en ese sentido, teníamos que tener mucha precisión en el tema de que no se podía utilizar un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy científico, sino que el texto, que al final nos queda un documento como de 99 páginas, sea un documento muy accesible, con un lenguaje muy manejable, muy llano, y que, pues, lo pueda leer tanto un niño, como un padre de familia, como un maestro, como un técnico, como un científico, como un investigador. Entonces, ¿cuál fue el logro, digamos, tangible, directo? El programa de Educación Ambiental Diseñado y Evaluado, dirigido a los docentes, pobladores, a la población escolar y a líderes de la comunidad. Valga decir que en este preciso momento, desde hace unos dos años, el MINAE ha venido desarrollando el nuevo proceso de consulta para confeccionar el nuevo plan de manejo participativo del BFU. Entonces, de alguna u otra forma, nos hemos vinculado dentro de este proceso con el MINAE, y el trabajo que hemos hecho ha sido también un insumo para tomar en cuenta las discusiones y en los procesos de consulta con la comunidad. Ahí ya también cabe decir que se ha integrado un poco también la parte de lo que es el componente MINAE, que de alguna forma ha estado también más vinculado dentro de este proceso participativo del plan de manejo. Y entonces, esta estrategia o estos elementos que hemos reunido como parte de esta propuesta han sido también parte de la discusión para crear el plan de manejo actual, que está por... Ya que el proyecto, ese plan de manejo tiene que quedar listo de aquí a inicio del otro año. Entonces, el proyecto por lo menos fue un aporte también para el plan de manejo del refugio del cañonero. Impactos. Al igual que en el otro proyecto de UPALA, la transferencia del conocimiento y la tecnología en actividades participativas, el tema del manejo sostenible de recursos, implementación del sistema agroforestal, en este caso porque se hizo mucha aportación de árboles en el sentido de lo que son árboles frutales, árboles de cacao, árboles... Inclusive el tema del gandul, ¿verdad?, que se hizo una donación de 50 arbolitos de gandul en cada escuela de estas. Y la propuesta es que la gente conozca y sepa, y más ahora con todo este tema, ¿verdad?, que estamos conociendo tan a fondo de los procesos alimenticios que hay alrededor del gandul. Entonces, eso era, digamos, para propiciar tanto el mejoramiento, el aprovechamiento de áreas verdes de las escuelas, como en el componente también nutricional. Se hicieron actividades prácticas con estudiantes, con padres de familia. Y, pues, la idea era generar actividades que se integren a las tres universidades, ¿verdad? En este sentido, se realizaban lo que llamaban encuentros comunitarios, como son, por ejemplo, esto del Festival del Gaspar, que se ha venido apoyando en los últimos dos años a través del proyecto, o también los encuentros comunitarios, que muchas veces los lidera y los organiza la gente de Iquiosos Ambientales de la UCL, y que en este año también fueron dos. Digo, entre el año pasado y este año se desarrollaron dos. Específicamente se trabajó una reforestación fuerte en este río homónico, que es uno de los principales afluentes que conducen hacia el área de la humedad. Y, pues, se desarrolló un documento teórico práctico sobre los cuidados ambientales, la concientización, con una visión de ecología profunda de los territorios, ante la gravedad de algunas actividades antrópicas presentes. De alguna forma, estos proyectos, y en cierta forma, el proyecto de Caño Negro, también permitió generar insumos para gestar una nueva iniciativa, que es este proyecto de turismo que trabaja también en los santos de Guatú, Suba, y en los chinos. Muchos de los contactos y de los grupos con los que se trabajaron se conformaron también como unidades y grupos médicos en este proceso sobre gestión turística. En cuanto a lo que son las lecciones aprendidas, y esto es muy importante en el sentido de que el trabajo con la Universidad Nacional y con la UCF le dio, digamos, un carácter de mucha integralidad al proceso. Si bien el proyecto en algún momento se veía identificado como un proyecto de mucha investigación, específicamente porque la Universidad Nacional el año pasado pasó haciendo análisis y muestras de aguas de los diferentes vivos este año, se debió hacer muestreos, pero de pozos, subdebaños, entonces muchas veces el proyecto se creía que trataba simplemente sobre estudios y calidad del agua. Bueno, esa era la parte científico-técnica que le tocaba al Instituto Regional de Estudios Psicológicos de la Nacional, pero también había un importante elemento de investigación en la parte que estábamos trabajando nosotros, que era mucho más participativa, mucho más comunitaria, pero que implicaba un conocimiento y también valorar ese conocimiento popular que tienen las comunidades, que tienen las diferentes comunidades sobre los recursos y los cuidados, en este caso, de la humedad de cañones. Aquí nos vinculamos con las dos municipalidades, tanto la de Ubala como la de los Chiles, como organización local, en este caso también con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura, y esa es una de las lecciones, trata del trabajo intercomunitario intersectorial. Posteriormente, lo que mencionábamos, como en el otro proyecto también, todo un proceso de democratización en lo que es la educación y en el acceso de tecnologías, como una forma de mejorar la integración de lo que son procesos de extensión de docencia y de investigación por parte de este centro y en conjunto con las otras universidades, para aportar en lo que son acciones ambientales para las comunidades, en este caso de Caño Negro y de Guatus. Y otro de los elementos es que se ha ido proponiendo que haya una mayor profesionalización en el equipo de la gente que trabaja allá en el centro. En este proyecto, si bien yo soy como coordinador, la persona que llevó como la mayor seguimiento y el monitoreo y todo el proceso fue el compañero, el ingeniero forestal Jorge Hernández, que él no pudo acompañarnos solo. Pero la idea era que todo este proceso de realizar proyectos, de coordinar, de estar en procesos, de articular con otras universidades, de intercambiar en actividad, promueva una mayor profesionalización en los equipos de trabajo y obviamente un mayor fortalecimiento también en el trabajo articulado acá con la escuela y con las coordinaciones que se tienen realizadas. Y como proyecciones, lo que decimos es que el proyecto es terminal, se considera ya un proyecto que acaba, el producto final es esta guía de estrategia de educación ambiental, que ahorita estamos como en un proceso de revisión, el tema de lo que es la parte filológica y la idea es hacer un tiraje de por lo menos unos 10 a 12 ejemplares para entregar en lo que son municipalidades, en las tres escuelas de la zona, queremos dejar también unos 12 ejemplares acá en la escuela y se considera terminar para este año y eso sería como el producto específico que generó el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Elvis por la presentación. Vamos a continuar con la presentación de Don Keylor Campus y posteriormente seguiríamos con Magali y cerraríamos este bloque. El proyecto de Don Keylor es proyecto final de graduación en emprendedurismo en comunidades rurales. Buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar por acá. Como lo mencionó la compañera, yo estoy a cargo de los proyectos finales de graduación acá en la UNED en el programa de gestión turística sostenible. Estamos tratando de vincular a todos nuestros estudiantes de todas las áreas a que tengan este contacto, esa última experiencia que es un paso muy importante que es en el momento que ellos están ya graduando y ese contacto con las empresas, ese contacto con la comunidad que es algo muy importante. Ok. Sí quisiera comentarles que recientemente, hace dos semanas, fui invitado por la Universidad de Colorado a presentar este tipo de experiencias. Entonces estuve participando en la universidad que se llama Colorado Mesa University, ahí estuve participando en la conferencia de las cuatro esquinas que le llaman el Four Corners Conference, que ellos, lo que ellos hacen es traer todas estas experiencias culturales a nivel rural a la universidad para después desplazarlas a todos los campos. En este caso la Escuela de Administración de Empresas se interesó porque ya tienen el programa de turismo y tienen una pequeña énfasis en sostenibilidad. Entonces yo fui invitado para que diera una ponencia y pues parte de la ponencia fue todas las experiencias que nosotros estamos logrando a través de nuestro programa con los estudiantes a nivel nacional y especialmente en las comunidades rurales. Ok. ¿Qué hace nuestro programa? Nuestro programa lo que trata es de vincular a nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a vincular a nuestros estudiantes? Como les comenté anteriormente, es tomarlos y hacerlos parte de una experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes, todos fuimos estudiantes y los que están en el proceso de, se gradúan y no, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde voy? Y esa experiencia es muy importante. Entonces, este tipo de experiencia, ahí en esta foto tengo tres de mis estudiantes que ellos trabajaron con dos proyectos diferentes. El Gardo trabajó con un jardín botánico, el cual él está ubicado en Sanamón, de Sarapiquí. Es una finca, los dueños son una pareja muy humildes, muy, muy humildes. Demasiadamente la experiencia en sí, de la parte cultural, el estar ahí, del compartir, de ver y todas las necesidades que ellos tienen en este proyecto, animó a sus estudiantes a que hicieran un buen proyecto. El jardín botánico quedó totalmente todo con su rotulación, nombre común, nombre científico en base de materiales reciclados y con un proyecto el cual, la etapa número dos es la parte de financiamiento, lo cual ellos tienen un precedente de lo que es decir proyecto y le pueden dar continuidad. Ok, también nuestro programa trata de que este estudiante se desplace al hogar, conozca a la familia, sea parte de él. No es solamente hacer un trabajo, es ponerlo en una, mandarlo a la biblioteca, al centro universitario y ahí se quedó. Y no es un trabajo imaginario, es un trabajo que tiene un precedente y que podemos decir, dejamos algo en la comunidad. También nuestro programa, este, ha trabajado a nivel nacional en la zona sur, en Bahía Draque, yo me desplazé hasta allá, a la parte de capacitación, hemos capacitado a los pequeños desde microempresarios, con diferentes talleres, desde lo que es turismo aventura, emprendedurismo y algunos otros, que estos pequeños talleres se trabajan también con ACRI, pero como ustedes saben muy bien, si ustedes necesitan ayuda, nosotros con mucho gusto colaboramos y en este caso me pidieron ayuda y yo con mucho gusto les colabore, me desplazé hasta Bahía Draque en varias ocasiones y les colabore con algunos talleres, entonces ahí hay unas fotos, ahí estábamos en un taller de turismo aventura y pues este, la comunidad, es muy bonito llegar, es muy satisfactorio saber de que estás trabajando con gente que no tiene bases en turismo y que necesitan esa ayuda y que nosotros como profesionales les podemos ayudar y darles ese clic, y cuál es ese clic, de poderlos encaminar y que hagan las cosas bien, y cómo se hacen las cosas más bien, de que de una vez vayan implementando buenas prácticas, sostenibles. Bueno, ¿puedo pasar esa foto? La parte cultural es muy importante, esta parte cultural, por ejemplo, esa foto es de otro estudiante que tengo, yo estuve en un proyecto en Puriscal, ¿verdad? Ok. O ese proyecto en Puriscal es un proyecto muy, muy, muy bonito porque es lo que todo lo que es turismo rural comunitario, por el lado de la cangreja, hasta salir a, por el lado, entrando por la gloria de Puriscal, toda esa ruta es muy bonita, lo que pasa es que es una ruta que tiene un área acceso un poco difícil, en el momento que nosotros fuimos, estaba lloviendo y pues en cualquier momento se podía venir una balanza y podíamos quedar ahí, pero hay muchos proyectos, está el proyecto del Cacao, es un tour del Cacao que por cierto tuve un estudiante de ahí, que llevó el curso de micro y pequeñas empresas turísticas, y pues fue un satisfactorio el que subí en el proyecto, y aparte de eso el estudiante subí en uno de mis cursos, entonces le pude dar una orientación más cercana de cómo podía desarrollar su pequeño proyecto, y qué tan importante es empezarlo de cero hasta una combinación donde el estudiante puede ver todas las deficiencias que puede tener, ¿ok? Como pueden observar en las fotografías, esa parte es muy importante, recuerden que el turismo no es solamente un generador de dinero, es también ese compartir, si los estudiantes comparten, también pueden transmitir eso al visitante que va a llegar a nuestros pueblos y van a compartir todas esas cosas, por ejemplo, ellos son las señoras, nosotros acampamos dentro de un galerón, pues usted sabe que es un poco difícil que las culeras, que esto que lo otro, entonces, buscando también la seguridad de mis estudiantes, nosotros acampamos ahí en un galerón, la señora nos cocinó, nosotros llevamos la comida, ahí estuvimos dos y tres días, entonces ya les fui a decir, pues nunca había vivido esto, esto es muy importante, ¿por qué? porque ustedes aquí se dan cuenta cuáles son las necesidades de esta familia y lo que ustedes están colaborando con esto. Y así queremos que muchos estudiantes del programa de nosotros se acerquen y nosotros abrir más proyectos y en este caso pensamos colaborar con, pensamos colaborar con nuestros compañeros del Centro de Investigación de La Perla, porque ellos también manejan algunos proyectos, esperamos en el futuro poder colaborar porque toda esta colaboración les sirve a ustedes como nos sirve a nosotros también. La rotulación que se hizo en el jardín botánico es exactamente esa, ustedes pueden ver que es de buena calidad, en un material reciclado plástico y este estudiante buscó ayuda, buscó ayuda de diseñadores gráficos que le ayudaran a cómo podía él implementar eso. Ahí se utilizó botellas para hacer los postres, montó todo de tal forma de que reutilizar y que la durabilidad de ese material fuera lo suficiente como para no tener que regresar dentro de un año o dos años de verdad. ¿Ok? Y algo muy importante, ¿cómo nosotros podemos tener lo que es el turismo, la cultura, la sostenibilidad de las comunidades rurales? Es el educar a nuestras comunidades en las prácticas sostenibles. ¿Y cuáles son esas prácticas sostenibles? Cuando llegamos a la comunidad de San Ramón de Sarapiquí, había que empezar a ayudarles en todo, ¿verdad? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Por qué? Porque estamos hablando que son señores de 50, 55, 60 años. Entonces hay que empezar a educarlos. Y los mismos estudiantes tienen que saber cómo hacerlo y no tanto cómo hacerlo, cómo nos dirigimos a ellos. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Perfecto. Bueno, también hubo otro proyecto muy interesante que fue el proyecto de Santuario de Mariposas, que este proyecto también está en San Ramón. Este proyecto lo desarrolla la familia, el señor, 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 todos los árboles de todas las especies que él tiene y ese inventario ya le quedó listo para darle la continuidad a la siguiente etapa. Pero los estudiantes trabajaron en eso y dejaron eso plasmado en ese lugar, que eso es lo que nosotros buscamos, que quede algo en la comunidad, que no es simplemente agarrarse el trabajo, mandarlo a la biblioteca, usarlo como referencia muy importante, pero sí algo más importante es que vamos a contribuir con la comunidad y con las personas que en realidad no tienen ese ingreso económico para decir vamos a pagarle a un consultor a que venga a hacer este proyecto porque no va a suceder así. Y especialmente lo que es turismo rural comunitario. Eso sería todo. Y aparte de todas estas experiencias, tuvimos comentarios muy importantes de algunas otras universidades a nivel internacional de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y que ellos en realidad logren algunas ayudas de tal forma que nos pueden colaborar en una u otra forma y eso no es solamente para mí, es exactamente para todas las universidades, en este caso para los compañeros que nos necesiten también. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, don Keynes, por la presentación. Vamos a seguir con Magalia Rodríguez, que nos presenta el proyecto Limpiadas Costarricenses de Biología. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a hablar un poquito, va a ser un poco rápido sobre lo que es las olimpiadas de biología. Indico 2010 a 2012 porque fue desde que inició la UNED a incorporarse dentro de las olimpiadas. Pero realmente las olimpiadas de biología inician desde el 2007. Ahora vamos a ver los antecedentes. Bueno, la cátedra a cargo es la cátedra que administro, la de Ciencia Natural, el responsable, mi profesor y Marlon Salazar, que es mi asistente. Es mi proyecto de extensión y los fondos de este proyecto es por CONAVE por medio de peso. Datos generales, bueno, el periodo de ejecución desde 2010 al 2012, como indiqué antes, es donde ingresa la UNED a colaborar dentro del proyecto. Instituciones vinculadas, estamos las tres universidades estatales, UNED, UCR y Universidad Nacional, que fue donde inició las olimpiadas, y el MED, y el CONICIP. Región, pues todo el país, se vinculan los 21 regionales que tiene el país a nivel del MED. Y la población MED es a estudiantes de colegios de secundaria, tanto privados como estatales. La Olicosive, que son las abreviaturas de las Olimpiadas de Ciencias Biológicas, de ahí que brinde el Olicosive, favorece la creación de enlaces mediante encuentros regionales y nacionales, donde se debate y se interactúa con el intercambio de conocimiento científico. ¿Por qué el intercambio de conocimiento científico? Porque se le involucra desde la secundaria a que los estudiantes vayan pensando no solo en las ciencias básicas, sino a nivel más biológico. Ellos van a llegar a ser el futuro de la parte biológica de nuestro país. En cuanto a los objetivos, como principal tenemos lo que es el organizar anualmente el certamen académico de la Olicosive, dirigido a todos los estudiantes universitarios. Después tenemos promover e incentivar la inclusión de docentes y educación en medio y estudiantes universitarios a los procesos de capacitación académica y actualización profesional en la ciencia biológica. Este objetivo se incentiva tanto a los estudiantes a participar dentro de estas justas, ¿verdad?, académicas, pero además se le incentiva a los profesores a adquirir nuevas técnicas y también darle apoyo a esos estudiantes que quieren incorporarse a las justas. Además de eso, a los educadores, a las universidades, parte de sus objetivos es dar capacitación a estos docentes. Estimular la participación del estudiante a las secundarias de las Olimpiadas Iberoamericanas de Biología y a las Olimpiadas Internacionales de Biología. Ya hemos logrado iniciar con las Olimpiadas Iberoamericanas, que hemos participado por quinta vez y hemos obtenido medallas en cada una de ellas. Ahora lo vamos a ver con más detalles. Y para el otro año ya nos queremos incorporar a las Olimpiadas Internacionales, que incluso en este año ya se fue como visitante. Tuve que ser visitante, ver todo el proceso para después del siguiente año poder llevar estudiantes. Como dije inicialmente, nosotros, la UNED, nos incorporamos en el 2010, pero las Olimpiadas nacen desde el 2007. Entonces esto es parte de los antecedentes que tenemos. Desde el 2007 se inicia con la Universidad Nacional, que fue la que inició este proceso. En el 2008 hay un pequeño aumento de colegios y de estudiantes a participar. Ya en el 2009 se comienza a aumentar mucho más la cantidad de estudiantes y de colegios. Y para el 2010 es por eso que se da una conciliación, porque se integran las otras universidades. Hay mayor apoyo y podemos todas las tres universidades brindar a inicio de año. Se hace una serie de giras donde se le brinda la información colegio por colegio de las justas en el periodo que se van a aplicar. Y ya para el 2011 y el 2012 se hacen mayores estrategias de fortalecimiento porque ya están totalmente bien fortalecidas las personas olimpiadas a nivel de las tres instituciones. En cuanto a la metodología, podemos ver que es todo un proceso, ¿verdad? Y sigue un ciclo. Se inicia con una preparación de material, que eso se hace a inicio de año. Se da una divulgación, que es cuando vamos a las tres universidades en febrero o la primera semana de marzo a dar toda la información a los colegios. Después hay una preparación de exámenes, que las dos preparaciones de exámenes lo hacemos entre las tres universidades. Después hay una eliminatoria donde se hace la primera prueba de todos los colegios y estudiantes que se matricularon o se inscribieron. Después hay una preparación de exámenes nuevamente porque se hace una selección de esas primeras pruebas, se seleccionan los mejores para hacer una prueba final. Y por último hay un precierre de esa prueba final para llegar a hacer la premiación. Y todo es un ciclo. Año a año se hace lo mismo. En cuanto a resultados, podemos ver que el número de colegios participantes a estas olimpiadas ha ido aumentando año a año. Vemos que desde 2007 iniciaron con 25 colegios apenas y que para el 2012 ya tenemos 183 colegios participantes. Y va aumentando año a año, va creciendo. En la siguiente podemos ver la participación por estudiantes. Entonces vamos a ver que desde 2007, 140 estudiantes, para 547 de 2008, 889 de 2009, así sucesivamente hasta llegar al 2012 con 1871 estudiantes. Inclusive es una de las olimpiadas con mayor cantidad de estudiantes. algunas de las principales razones que nos hemos dado cuenta de que motivan a los estudiantes a participar en estas justas es porque les gusta la materia, o sea, el área de la ciencia, o la biología, es de su mayor agrado. Como segundo aspecto, muchos lo ven como un repaso al bachillerato, porque estas pruebas son mucho más duras que las pruebas de bachillerato, entonces para ellos es como un repaso. Llegan a ver los estudiantes de bachillerato mucho más fáciles, porque ven cosas más fuertes en los exámenes. Un 12% porque el profesor los insta a participar y que sean parte de estas justas. Y un 4% porque opinan por otras razones, o la familia, o cualquier otra razón. En una encuesta que se realizó en finales del 2010 con los profesores, nos dimos cuenta que la categoría de los profesionales docentes es bastante alta. Podemos ver que de casi 20 encuestados a finales del 2010, y así se ha repetido para los otros años, tienen la categoría profesional de MT5. Y eso es lo que, entre mejor categoría tenga, van a ser profesionales, mejor capacitados para llevar a sus chicos a las justas. Algunas de las principales dificultades que los estudiantes encuentran en los contenidos que se realizan dentro de las pruebas, ¿verdad? Para los exámenes que se aplican en las pruebas de la Olicosivi es la herencia no-mendeliana, procesos relacionados con el ADN, herencia y evolución, funciones básicas de las células. Ya vemos que a partir de las funciones básicas, lo más básico de ellas es cuando comienza a disminuir, donde ellos tienen menos dificultad para cuando ellos hacen las pruebas. Entonces, se les da mayor énfasis a los profesores a que enfoquen en sus preparaciones en las clases a los temas que ellos tienen mayor dificultad. Entonces, parte de los objetivos y logros que se han obtenido dentro de estas Olimpiadas es de que a lo largo de estos seis años que se vienen dando, desde el 2007 al 2012, se han capacitado a los profesores en una gran variedad de áreas, ¿verdad? Dentro de las capacitaciones que hemos dado, las tres universidades, es ejemplo como taller de la habitación científicamente a través de la Olicosivi, aprendiendo sobre los entornos marinos costeros, actualización de botánica general, actualización del mundo vegetal, biología celular y aplicación biotecnológica, taller sobre suelos y ecología, tallería de enseñanza y aprendizaje de la biología, importancia de la biología de la ciencia, tecnología y sociedad, técnicas novedades en biología molecular. Esos son algunos, ¿verdad? Porque son muchos los que se han dado, entonces no puedo citar a todos, nada más citamos los de mayor relevancia que hemos tenido. En cuanto a las competencias internacionales o competencias iberoamericanas, como es el caso, tenemos los siguientes resultados. Bueno, se inició, la primera competencia iberoamericana inició en México, en la cual no se participó, nada más se fue como país visitante, ¿verdad? La segunda, iberoamericana, fue en Rio de Janeiro y ya ahí sí participó Costa Rica. La tercera fue en Ilas Canarias, en España. ¿La siguiente? La cuarta es en Lima, en Perú. La quinta fue el año pasado en nuestro país, en Costa Rica. Y la sexta, que fue ahora en diciembre, en Portugal. Las participaciones y logros serían los siguientes. No voy a dar los nombres con detalle, pero sí vamos a indicar que desde el 2008, donde se participa en Brasil, Costa Rica, ya adquiere su primera medalla. En ese momento fue de bronce. En el 2009, tenemos cuatro participantes, donde se obtiene una medalla de bronce nuevamente. Y a partir del 2010 hasta el 2012, ya hemos obtenido medallas de oro. Dos medallas de oro y una de plata. Desde el 2010, 11 y 12, que inclusive somos uno de los países más fuertes a nivel iberoamericano. Bueno, estas son algunas fotografías de estudiantes que ya hicieron exámenes anteriormente, inclusive la del centro y la de la esquina a la derecha. Son estudiantes exolímpicos de medallas uno de oro y otro de plata. Eso fue el año pasado, con las olimpiadas aquí en Costa Rica. Arriba las delegaciones de los chicos, a uno con su bandera, y abajo estamos el jurado. Estas fueron las olimpiadas en Portugal. Estamos los dos jueces y los tres chicos. Y aquí serían los tres chicos que ganaron las chicas, que fue la mejor medalla de oro, que hay que destacar eso. Ya fue la mejor medalla de oro a nivel iberoamericano, y fue Costa Rica. Y los otros dos obtuvieron uno más, el rostro con oro de nuevo y Edith con plata. Y esto sería la mejor medalla de oro. Muchas gracias, Magali. Bueno, vamos a, ya con esto cerramos el bloque dos y tres de la tarde. Si alguno tiene preguntas, recuerde que tenemos papelitos para que hagan una pregunta. ¿Hay preguntas? Solamente es importante recargar las cosas buenas que se hacen y, pues, la compañera, eso es algo muy importante en mantener a los muchachos ocupados. Y en este caso, pues, yo sé que requiere mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque son horas de estudio, son horas de planeamiento, son logística y todas esas cosas. Pero la felicito por tener esa energía de trabajar con los muchachos y, en realidad, pues, siga adelante, que eso es lo que ocupamos profesionales en nuestra universidad, que promuevan ese tipo de actividad. Con mucho gusto. ¿Un trabajo en un programa? Es correcto. Es correcto, sí. Pero es un trabajo de logística y alguien tiene que moverse. Muy importante. Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí con el segundo y tercer bloque. Pasamos a un refrigerio de unos 15 minutos. A las 3 y 15 estaríamos retornando para ya venir con el último bloque. Muchas gracias. ¡Un grande, tres veintitutos! ¡Un gran, tres veintitutos! ¡Buena otra pregunta, tenemos un pequeño bloque, más una para el último bloque! ¡Bienvenido para entrar, las tres veintitutos! ¡A ti, uno 사neo! ¡Un segundarme a barril pertenegan, una para el último bloque! ¡Jzystaamos al punto! ¡Ods, ya McDonald's! Gracias.